¿Verdó? 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 Porque yo de sus hermanos y también de su compadre Ahí le va mi hijo, me escucho en su corrido Y un saludo a Culiacán tan querido No creas que he sido tan santo Pero tampoco tan diablo No creas que por mi apellido Yo soy malo, pa' que lo sepan Soy hijo del Chapo Muy orgulloso me siento Señor de que sea mi padre Que Dios lo bendiga siempre Por donde ande Y también siempre bendiga a mi madre Música Yo no como andar armado Pues la plaza es de mi padre Sus amigos y mis hermanos La han peleado Y hasta cooperan los uniformados Música Rancho de Jesús María Grandes recuerdos me han dado Ay, me criaron mis abuelos adorados Ay, qué tristeza no estar a su lado Mucho gusto fue un placer Yo mi apellido Guzmán Si me ocupo No me alegra La llamada Pa' lo que ocupe Toda mi plebada Música 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 Música